La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, este es el programa Encuentro con la Ciencia, cuyo objetivo es promover la educación, la ciencia y la tecnología en el Perú, y por qué no, también en el mundo. El tema de hoy día es la evolución del perfil del estudiante, del alumno, colegio, universidad. Cómo eran los muchachos de los años 60, como son ahora, en el siglo XXI, 2024. Cómo esto ha influido en la manera de enseñar, en la presión que hay sobre los profesores de colegios y universidades. Y para conversar sobre este tema muy importante, tenemos a nuestro amigo Víctor Coronel, que precisamente estudió la secundaria en los años 60, e ingresó en el 66 a la Universidad Nacional de Ingeniería, ha enseñado en universidades peruanas y también en universidades norteamericanas, básicamente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el CUNY. Tiene, por supuesto, amplia experiencia, porque también ha enseñado en academias de preparación para ingresar a las universidades peruanas. Demó que es una persona con la suficiente experiencia para que nos cuente un poco cómo él ha observado a lo largo de su vida de docente la evolución en el comportamiento de los jóvenes que tratan de aprender lo que el profesor les enseña, lo que el sistema educativo ofrece. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Bueno, como mi experiencia es en el área de física e ingeniería, casi todo está dirigido hacia el área de física e ingeniería, al menos lo que voy a hablar, por referencia, por conversaciones, es algo de otras áreas de ciencia y tecnología, lo que ahora se llama STEM o STEAM. ¿Cómo ha progresado eso en los últimos 10 o 15 años? ¿Y qué pasó con la enseñanza de la física, sobre todo en Estados Unidos? Tanto a nivel de secundaria, lo que acá llamamos high school y universitario, que tenemos el antegrado, undergraduate y la escuela de graduados, en los programas para la maestría y el doctorado. Entonces, lo que se ve en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, en el Perú, y creo que sigue así, se tiene un ministerio de educación que establece las pautas curriculares, contrata a los profesores y les indica cuál va a ser el programa de enseñanza. En Estados Unidos existe un equivalente al Ministerio de Educación, se llama Secretaría de Educación, acá le llaman Secretary of Education. Entonces, ellos no establecen el currículum para enseñar en los colegios de un pueblo o una ciudad. El Estado, porque Estados Unidos es una federación de estados, entonces los estados tienen lo que tenemos en Perú, departamentos, son lo que llamamos estados, y los departamentos en Perú tienen provincias y las provincias tienen distritos y después bajamos a caceríos, etc. Entonces, en Perú, la política de enseñanza, la distribución de profesores, la asignación de profesores, lo hace el Ministerio de Educación, a no ser que el Congreso, que últimamente está cambiando todas las leyes en Perú, se le ocurra cambiar también esto. Pero creo que en Perú hasta ahora es esa la realidad, ¿no? Que el Ministerio de Educación establece la política y el currículum que se va a enseñar en Trujillo, en Tacna, en Cusco, en Lima, etc. Incluso también para las escuelas privadas. En Estados Unidos es un poco diferente. El gobierno central, el gobierno federal, establece la política general. Por ejemplo, dice, la educación no puede ser racista, no puede ser enseñanza de género, tiene que ser igual para hombres y mujeres, etc., etc., etc. Y cada estado tiene su pequeño o grande departamento de educación. y el equivalente de una provincia, que en Estados Unidos nos llamamos county, establece la política educacional de la provincia. Ellos sí establecen currículum. Entonces, para lo que equivalente, que sean las provincias, cada provincia tiene su mini ministerio de educación y ellos en reunión con los padres de familia, los que son elegidos para representar a sus colegios, ellos establecen política curricular. Tiene ciertas ventajas y desventajas. La desventaja es que la enseñanza se mueve a lo aivén de la política. Aunque muchos pueblos son tradicionalmente, ya sea demócratas o republicanos, y por lo tanto no cambian mucho, pero cuando hay un cambio, pueden venir cambios severos en la enseñanza. Por ejemplo, el caso de Florida, donde se establece de que hay ciertos libros que no se deben leer. Entonces, en otros estados quieren que se lea la Biblia en el salón. En otros estados incluso están empujando para que se rece al comienzo de la clase. No sé si tú te acuerdas, pero cuando éramos muchachos, al menos yo en el colegio, la gran unidad escolar de Ricardo Ventín, José Granda y Pablo Patrón en Chosica, en todos esos sitios siempre había saludo a la bandera y a veces teníamos que rezar. Entonces, aquí también puede pasar, pero no es a nivel nacional. Tendría que ser a nivel de provincia. Pero bueno, yo regreso a la enseñanza de la física. La enseñanza de la física en Estados Unidos y de lo que he leído últimamente de Brasil, Argentina y de lo que he visto antes en Perú, igual un poco Estados Unidos, no tan fuerte, pero bastante parecido, la enseñanza de la física está limitada por dos factores grandes. Uno, la escasez de profesores de física formados en física. en Estados Unidos también hay profesores que son empujados a enseñar física. O sea, fueron contratados con profesores de ciencia y les dicen, mira, no tenemos profesores de física, así que, ¿qué te parece enseñar la clase de física? Entonces, se ven forzados a enseñar la clase de física. Entonces, la mayoría de ellos enseñan teoría y hacen pocos experimentos. En Estados Unidos se sabe de ese problema, pero no tiene solución, pues no puedes entrenar tan rápido a la gente. La gente enseña algunos años y se van de ahí. Entonces, no hay ni los recursos ni el tiempo para formar buenos profesores de física. Y por buenos profesores de física ahora sí se entiende que tienen que estar ligados a experimentos simples, simples de hacer, que pueden ser difíciles de explicar, pero simples de hacer y que son ejemplos que nos rodean en todo nuestro alrededor. Por ejemplo, un ejemplo bien simplista es poner un objeto encima de este celular y inclinarlo hasta que comience a caer. Medir el ángulo que ahora se puede medir con el mismo celular, medir el ángulo de inclinación y determinar el coeficiente de fricción estática y cinética y ver que son diferentes. Generalmente el cinético es menor que el estático. Entonces, esa clase de experimentos que no son simples, porque si el alumno es curioso y lo pone en otro sitio, a veces es diferente, un poquito diferente, y dice, pero ¿por qué? Y algunos se sorprende de que si yo pongo mi dedo ahí y lo lleno de grasa y pongo un objeto como un borrador, va a tener un efecto grande en el borrador si la superficie está grasosa o no. Entonces, eso es lo que conocen un poco de fricción. Es un campo bien grande que se llama tribología, que estudia la fricción a nivel atómico y molecular y es bien, bien complejo. Entonces, se pueden hacer experimentos y ahora lo positivo del Internet es que hay una gran cantidad de recursos para los profesores que estén escuchando. La Federación Argentina de Física, de Educadores en Física, tanto como la de Brasil, tanto como la de México, en Perú no tenemos eso, ellos están desarrollando una gran cantidad de experimentos y reconocen que se debe hacer experimentos bastantes en Física. Eso en los colegios. E incluso bastantes alumnos acá en Estados Unidos, en la revista de la Asociación Americana de Profesores de Física, se hizo un estudio en el año 2023 creo, el año 2023 sobre la estadística de siguiendo alumnos que estudiaban física, empezaban a tomar un curso de física, un curso de física en la universidad y eran más o menos cerca de 3.900 alumnos y de ellos buscaron quienes iban a pensando estaban pensando seguir física. Eran unos más o menos 800, que es el 20-21%. Entonces el gobierno les dio el apoyo para que investiguen, hagan lo que sea un seguimiento lineal, es decir, cada cierto tiempo, generalmente al final del semestre, le mandaban cartas a los alumnos para saber si seguían interesados en especializarse en física, no. Entonces al término del primer semestre del primer año, cerca de 700 de ellos manifestaron interés en estudiar física, en seguir siendo. Entonces tuvo la oportunidad de seguirlos y al segundo año había menos, por supuesto, el tercer año menos, cuarto año menos. Entonces se quiso ver, porque es una población ya interesante, grande, no es un número grande, no son dos alumnos, tres alumnos. Por ejemplo, yo he visto en tus programas que tú siempre cuando vas a conversar con alumnos o con a veces profesores también, les dices ¿qué le hizo a usted interesarse en física o química? y ¿qué colegio estudió? ¿quiénes fueron sus padres? ¿y qué hacían sus padres? Pero esto es lo que tú haces, es anecdótico y no tienes todavía el número suficiente como para hacer un análisis estadístico, pero esa es la meta, supongo, ¿no? y es un de verdad un proyecto muy bonito, muy interesante que yo te animaría a que lo sigas haciendo porque es importante para saber de dónde viene ese espíritu de tratar de seguir física, por ejemplo, o química, algo así, ¿no? ¿qué le hizo al alumno? ¿el padre? ¿el padre de influencia? Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo en esa estadística que te menciono que si el padre fue a la universidad o la madre o los dos fueron, eso afecta la posibilidad de triunfo del alumno. Seguramente porque los padres conversan sobre la universidad y el alumno ya no está sorprendido, tiene una idea de qué va a hacer en la universidad y ya está un poco preparado para ir a la universidad. El muchacho que es el primero es ¿cómo alquilo un apartamento para quedarme cerca? ¿dónde puedo quedarme cerca a la universidad? Otra persona si te dice mira, 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 aquí al frente de la uni está Javich, allá hay apartamentos, ha habido siempre y habrá siempre seguramente y tienes que buscarte, tienes que buscarte un compañero, o sea, te dan pautas y eso supongo que ayuda. bueno, pero la estadística dice que sí, que se ayudan. El otro es el género, cerca del 20% y ese número se ha quedado más o menos estable de mujeres sacando grados en física, mientras en las ciencias biológicas y las ciencias médicas el número de mujeres es más del 60%. O sea, las mujeres dominan los campos en química, bioquímica, física, medicina, pero no física, por ejemplo, no matemática. De alguna manera se sienten inseguras. Entonces, una población que estamos perdiendo, aparte del prejuicio que todavía existe, creo, menor, pero yo me acuerdo en la época en que yo entré a la facultad de ciencias, entraron con nosotros dos chicas solamente, nada más, dos de 30, o sea, el 6% caso. No te escuchamos esto. Mira, los estudiantes ahora se encuentran con todas las facilidades que tú has indicado, ¿no? celulares, videos, y los profesores de los años 60 que hacían sus conferencias en la pizarra, pues, ahora uno puede escoger una clase determinada y escucharla de un gran profesor en el mundo, si saben identificar bien, porque muchas clases están ahora en YouTube, ¿dónde están? En la internet. Podría hacerse, la pregunta es esta, ¿no? Podría hacerse un programa de formación de física general indicando a los alumnos los videos de la internet y luego el profesor presencialmente absorber las preguntas de los profesores, ¿se hace eso? ¿Es útil, positivo? Bueno, yo pienso que es posible, yo no he visto un análisis con números de qué diferencial hay, ¿no? Lo que hay análisis con números es lo que pasó con el COVID cuando la enseñanza fue a distancia y a mí tuve la suerte de editar un curso a distancia de laboratorio, física de laboratorio, o sea, de laboratorio de física, lo que en Perú llamaríamos física 1, física 2, física 3, física 4, o sea, mecánica básica, ondas y calor, electromagnetismo, y física moderna. Entonces, física moderna es difícil enseñar a distancia en laboratorio, o sea, los experimento para hacerlos. Se pueden hacer algunos como el efecto fotoeléctrico ahora, pero lo que sí es fácil de hacer es la parte 1 y 2. Parte 1 es mecánica clásica, o sea, leyes de Newton, conservación de momento, caída líquida, libre, todo ese experimento llevamos a hacerlos con objetos sencillos. Entonces, no, pero a pesar de esto, a pesar de que tratamos de inculcar al alumno de que vea videos, nosotros estamos accesibles, pero a distancia, no cara a cara. de todas maneras, el, ¿cómo se llama?, el beneficio de los alumnos fue menor que cara a cara. O sea, por alguna razón, existe un factor psicológico que hace que el alumno ya sea, no tenga ganas de estudiar, sino espera hasta el final para estudiar o hacer sus documentos, y eso se empeoró con el uso en los últimos dos años sobre todo de la inteligencia artificial. Porque el alumno dice, ok, quiero un escrito sobre el experimento de Newton de colisiones usando dos bolitas. Entonces, él te busca y te hace el esto y escribe el papel, ¿no? Objetivo, este es el objetivo, ¿no? Incluso lo adecua al modelo del profesor que el profesor dice, escriba un título, escriba el objetivo del experimento, escriba el procedimiento, escriba una data, una table de datos, haga un análisis de sus datos y conteste estas preguntas, esa pregunta es uno, dos, tres, etcétera, y al final unas conclusiones y te lo hace. Lo malo es que es repetitivo, ¿no? Entonces, los amigos que me cuentan a mí me dicen, se puede notar que, porque yo lo miro, lo escribo igualito en mi inteligencia artificial y me sale un papel parecido al del alumno. A veces está bien parecido, entonces ya lo enfrenta y el alumno admite, ¿no? Pero bueno, eh, y yo no he visto un análisis de si haciéndolo cara a cara con el alumno, pero permitiéndole ver los videos que están bien hechos, como te hemos mencionado, acá en Estados Unidos, no sé si ya lo has visto en Perú, pero existía, por ejemplo, el Mechanical Universe, Universo Mecánico, una serie de como 40 videos bien hechos sobre la ley de Newton, electromagnetismo, mecánica cuántica, también existe las clases de un profesor del MIT, creo que su apellido es Levolin, y él hizo videos muy interesantes que desgraciadamente necesitan apoyo técnico, o sea, en MIT se puede dar el lujo de tener técnicos de laboratorio que te preparan el salón, cosa que tú llegas y haces el experimento, porque si no te vas a demorar una hora, dos horas, tres horas preparando el experimento, y hay experimentos que son simples, pero tienes que tener el equipo, por ejemplo, no sé si has visto el ejemplo de una persona parada verticalmente y le mide su altura, y ahora se echa a la persona y mide unos dos centímetros más. Bueno, ahora, pero de todas maneras se dice que hay diferencias culturales, decía un profesor de Estados Unidos que los estudiantes peruanos no hacen preguntas, no, cuando no saben, tienen timidez y no hacen las preguntas que le podrían esclarecer, no hay una creatividad importante, mientras que en Estados Unidos es un poco diferente, los alumnos preguntan, son más audaces, ¿tú has podido notar eso, que tienes experiencia en ambos lados? sí, 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 pero es una experiencia tanto, no solamente de los que vienen del extranjero, también son, de nuevo viene el bagaje cultural, bagaje familiar, en tu familia es común preguntar o es la cultura que dice mientras los adultos hablan, el niño tiene que estar callado, no dejes hablar en la mesa, son tus padres, son tu respeto, etcétera, etcétera, ¿no? entonces hay la mentalidad de que hay ese orden estricto, entonces el ejemplo es decir por qué los americanos sobrepasaron a los japoneses y a los alemanes en ciencias en los años 40, 50, 60, y es porque dice en los alemanes había el profesor her profesor muy respetado en Japón también el maestro el sensei tenías que respetarlo bastante entonces en tu mentalidad quedaba esta cosa tú hacías tratabas de entender un experimento que todavía no había sido explicado y la mentalidad del japonés y del alemán era mi profesor era un genio si él no pudo resolverlo no voy a poder yo pues bueno de repente no trato el americano venía de un país que no tenía cultura entre comillas no tenía científicos por ejemplo Oppenheimer se fue a estudiar a Alemania muchos americanos de la generación de Oppenheimer fueron a estudiar a Alemania porque estudiar en Estados Unidos no era lo mismo bueno el americano regresaba pensando que su profesor no era un genio entonces el americano pensaba dentro de sí mi profesor es un tonto si él no lo puede hacer es porque era tonto yo si lo voy a hacer bueno te conté tú te conté ya alguna vez la experiencia en nuestro centro de ciencia para niños que un destacado y notable profesor de la uni enseñaba a los niños y colocó entonces como ejercicio para los chicos puso un imán y comenzó a colocar clips así tocándose nomás besándose y le dijo a los chicos a ver quién logra colgar el mayor número de clips sin enganchar solamente tocándose el profesor logra ocho clips pegados y los chicos logran seis siete cinco pero uno llega a quince le ganó al profesor el profesor sorprendidísimo tuvo que preguntarle al alumno cómo lo había hecho o sea que el profesor tenía que aprender del alumno y lo que había hecho él es interesante porque este en lugar en lugar de colocar un clip acá y luego otro clip abajo y otro atrás así lo que él hizo es colocar un clip bien pegado lo arrastró y lo dejó abajo el siguiente clip hizo lo mismo desde arriba bien pegado y bajó y es decir él imantaba fuertemente los clips desde arriba y no 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 imantaba con lo poco de campo magnético que había abajo o sea que este chico probó todas las posibilidades para ganar al profesor vio que haciendo lo que el profesor hacía no lo iba a ganar porque era ya era el campeón el profesor pero había que probar otra cosa a mí me sorprendió enormemente ¿no? ese tipo de de chicos que algunos son pues audaces prueban todo en cambio otros son muy disciplinados como tú dices hacen lo que el profesor está haciendo ¿no? claro bueno como te digo tienes alguna o te acuerdas también cuando el profesor no lograba hacer el experimento un niño se levanta y solemnemente dice el fracaso del profesor entonces bueno pero ¿tú tienes alguna experiencia así con los alumnos que te hayan sorprendido? bueno una vez yo no sé si tú has hecho el experimento o no pero hay un experimento en que tú sueltas una pelota grande como decir de básquetbol que tiene una masa de 400 gramos más o menos cuando está inflada a la presión correcta y una pelota de tenis que pesa casi la décima parte de eso 40 gramos más o menos entonces tú sueltas la pelota de básquetbol y antes de soltarla pones la pelota de tenis encima de esta verticalmente encima y la pones casi juntas separadas formamos un centímetro así y la sueltas simultáneamente entonces cuando cae la pelota de básquetbol va a rebotar en el suelo y va a subir y la pelota de tenis todavía está cayendo entonces va a haber una colisión entre una masa grande y una masa chiquita entonces los alumnos no saben que cuando la colisión es entre una masa más grande que una chiquita la masa grande no pierde mucha velocidad y la masa chica cambia a una velocidad grande que puede ser hasta dos veces la velocidad de la otra entonces yo le decía a los alumnos mira tengan cuidado porque hay videos porque hay videos del profesor que hace el experimento y no lo pone exactamente vertical uno encima del otro sino lo pone un poquito ladeado entonces cuando rebota la pelota de tenis va a rebotar con alta velocidad y te puede caer en una parte indeseable y sensitiva de tu cuerpo entonces yo le dije al alumno que puede pasar me dice pero no creo que haya mucha velocidad porque no lo calculan antes le digo a un estimado y no lo hizo y le cayó donde no debía caer bueno pero yo he tenido muchos casos en los que el experimento no me salía y siempre mi refrán ha sido el experimento se tiene que hacer varias veces antes de mostrarlo en clase bueno ahora este se dice que los estudiantes con el tiempo las generaciones están perdiendo interés por el estudio eso se ha notado en Estados Unidos bueno en el caso de las de la física explícitamente de nuevo un estudio de esta asociación americana de física aip.org e american institute of physics aip aip .org y yo le recomendaría a toda la persona que pueda acceder a esto porque lo puede acceder es gratis puede descargar papeles de ahí análisis entonces de acuerdo al seguimiento que han hecho ellos el número de graduados en física en Estados Unidos del año 1980 hasta cerca del 2000 ha sido planito 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 cerca de 4000 graduados en física y del 2000 en adelante ha subido casi linealmente hasta el 2020 2019 y llegar al doble o sea 8000 más o menos y en los últimos tres años ha decaído un poco pero sigue habiendo el interés en especializarse en física pero no está creciendo al nivel del STEM el STEM dice que fíjate que los graduados en física son casi solamente el 2% del STEM de todos los graduados de STEM los graduados de STEM ahorita están llegando a 440.000 así anualmente y Estados Unidos necesita más necesita más ¿por qué? porque China ya no deja que se vayan tan fácil sus graduados pues están quedando en China no sé si tú te has enterado pero ahorita China tiene el problema de que ya hay demasiados graduados en ciencia de la computación en física etcétera y está tratando de crearles laboratorios para que sigan trabajando en China porque China ahora tiene dominio por ejemplo en energía solar indiscutible si tú sigues la política americana el refrán de Trump es que le va a poner impuestos que le va a poner tarifas la tarifa es una palabra muy dulce es muy buena todo lo resolvemos con tarifa le va a poner tarifa a los paneles solares chinos porque ya no pueden competir los americanos le va a poner tarifa a los carros americanos sobre todo los electrovoltaicos porque Estados Unidos ya no puede competir con China entonces hay la necesidad en Estados Unidos de seguir formando gente en ciencia pero también estoy escuchando en las noticias que Alemania un país que era el motor de Europa en este momento está atravesando graves problemas hay recesión y y ahí algunos pues piensan que eso se debió a que no han invertido suficiente en educación en Alemania un poco bajar los brazos correcto Alemania tiene ese problema o sea que hay que estar permanentemente apostando en educación para que no haya un debilitamiento del aparato productivo y sobre todo también crear digamos emprendedores no solamente personas que buscan trabajo sino que hagan empresas hay todo un debate en este momento en Alemania porque tienen una recesión creo que han caído el 2% del PBI y como tú señalas China los está prácticamente los ha barrido en la parte de automovilismo los automóviles eléctricos chinos barren con los mercados ¿no? claro no solamente eso pero en el caso del Perú no estamos invirtiendo nada nada en mejorar la educación estamos teniendo los yo creo que tú lo has mostrado eso ya hace tiempo pero vale la pena repetirlo los institutos técnicos tienen equipos de hace 60 70 años en la facultad de ciencias una de las críticas que yo haría es fácil criticar de afuera por supuesto pero una de las críticas es que se le tiene que hacer sentir al alumno apenas ingrese que la física no es solamente la única carrera posible es la educación la física la física la física tiene muchos campos uno puede terminar siendo médico puede ser tecnólogo de rayos X puede ser ingeniero de sistemas puede ser ingeniero de ciencias de materiales puede ser emprendedor aquí en Wall Street trabaja bastante gente que se dedica a hacer análisis de de los mercados porque tiene que saber matemática bastante entonces tienen que hacerle ver al alumno porque la mayoría no sé cómo es ahora contigo en la facultad pero cuando yo entré a la uni habían varios alumnos del programa de física que estaban ahí porque no habían logrado cupo en ingeniería eléctrica no querían estar en física estaban buscando la oportunidad de saltar entonces ellos daban un espíritu negativista al resto de la gente como diciendo lo que yo estoy haciendo aquí es pasajero nomás voy a tratar de llevar los cursos que tengo que llevar pero tratar de adecuarlo para ingeniería mecánica u otra cosa entonces el alumno o sea no sé si lo correcto es ir a los colegios y explicar qué se hace en física o decir bueno mire en el Perú hay poca poca gente para estudiar física porque por ejemplo en la autónoma de México en la UNAM si tú miras el número de alumnos que ingresan ahí están entrando a física en la UNAM de la Ciudad de México 340 más o menos ingresantes en física al año ese es un buen número creo que nosotros tenemos 30 nomás o algo parecido y las otras facultades no tienen mucho más tampoco qué universidad tiene física la del Callao la Vía Real San Marcos pero todo llegará a unos cuantos de alumnos 200 300 y más o menos en total más o menos eso ese número 200 300 en física ahora otro detalle otro detalle que yo he notado es que existe casi cero colaboración entre los departamentos de física de Perú y otros países bueno hay algo pero no pues efectivamente la intensidad que debe haber ahora entonces finalmente los estudiantes modernos están ahora muy interesados casi todos en la palabra de moda la inteligencia artificial más aún este año el premio Nobel de física y el de química y el de química han sido por sus aplicaciones de la inteligencia artificial es sorprendente eso que ya esta nueva herramienta es la vedette la estrella de la ciencia ¿cómo está en Estados Unidos este campo? bueno los estudiantes ya se está creando bastante incertidumbre porque hay al principio se pensaba que iba a reemplazar a todos los abogados por ejemplo a los médicos también ¿por qué? porque ellos pueden examinar cientos o miles de casos y ver cuál es la posibilidad de un tratamiento ¿no? el médico ahorita está haciendo casi lo mismo van a su computadora miran dicen ok Víctor está con la dolor de espalda tiene más de 75 años tiene esto tiene el otro a darle estas pastillas y bueno te recetan así ellos van a su computadora ya no sé cómo pasa en Perú pero van a su computadora o se basan en su mente las experiencias que han tenido o sea o sea que ellos el paciente responde las preguntas a la inteligencia artificial dando cuenta de sus síntomas y sale la receta caray ahora el problema es no se puede usar así reemplazando al médico porque si lo hiciesen solamente con inteligencia artificial o robótica entonces sería más fácil documentar en qué se equivocaron en el caso de que se equivoquen y se van a equivocar entonces vas a tener juicios ahí como lo que está pasando con esos carros automáticos el carro automático funciona bien pero la gente alrededor de ese carro automático no funciona bien entonces tarde o temprano esos carros se van a chocar entonces la persona que está dentro del carro y que se malobra la espalda va a enjuiciar a la empresa de robótica y a la fábrica de carros ese es el temor en Estados Unidos ya ahora el tema de la contribución de los nacidos en el exterior en Estados Unidos va en aumento porque señalan que uno de los problemas de Alemania es que necesitan gente joven en todos los campos porque hay una baja de la natalidad pero tienen un problema porque los partidos de extrema derecha han aumentado su peso tanto en Alemania como también Italia Francia y por lo tanto los jóvenes ya no van en la misma intensidad que antes la misma cantidad porque temen de ir algo que no no son bienvenidos y eso agrava dicen el problema de Alemania porque esa recesión no la pueden resolver si no tienen más gente joven ¿cómo es en Estados Unidos? en Estados Unidos el problema es bien parecido hasta hace hasta el año 18 así la cantidad de asiáticos sobre todo y sobre todo China India China mandaba más o menos el 30% de los estudiantes extranjeros que venían a Estados Unidos 30% a pesar de que China solamente es el 16% de la población del mundo pero China e India juntos China mandaba 30% India el 15% ahora esos dos países están tratando de establecer su tecnología propia rápido y eso significa que están tratando de atraer a sus científicos antes no les daban facilidades no tenían equipos ¿qué es lo que pasa con un peruano? regresa a Perú no hay laboratorios le quieren pagar 3 mil soles 4 mil soles 5 mil soles al mes en el extranjero puede ganar por supuesto los costos son más altos pero puede ganar unos 12 mil dólares que son más o menos unos 45 mil soles mensuales entonces y va a tener su laboratorio o va a tener acceso a aplicar a a grants a ¿cómo se llama? a presupuestos para hacer investigación no tenemos eso y eso empuja al peruano a viajar ahorita India y China están restringiendo no restringiendo así a la fuerza porque ellos saben que al final eso no funciona bien pero lo están restringiendo así con ofertas económicas lo que no le gusta a mucha gente es la la situación política ¿no? porque ahí en China si te dicen bueno te vas a callar o esta es la política del COVID esa es la política no puedes dejarlas mucho pero aparte de eso Estados Unidos está teniendo problemas en traer a así como la retórica de Trump es bien anti-inmigrante él de todas maneras habla de mantener la visa del genio le llaman la visa para gente que tiene que tiene habilidades en computación en física en química etcétera ahora eso desgraciadamente algunos americanos la usan indiscriminadamente o como favor político por ejemplo la esposa de Trump entró a Estados Unidos después que lo conoció a él le dieron visa de genio muy bien Víctor entonces hablando sobre Perú cómo se ve el Perú desde Estados Unidos tú tienes algunos encuentros con compatriotas ya o te has avisado no no mi esposa Cecilia tiene mucho contacto directo a través de la noticia de Perú y le dan ganas de llorar porque es muy triste lo que pasa en Perú la gente que está decidiendo la política educacional nos está retrasando pero siglos quizás yo conozco maestros en Perú que le dan el puesto si no tiene conocido le dan un puesto en un pueblito lejos de su ciudad por ejemplo específicamente conozco gente en Chiclayo que enseña en pueblitos que están más lejos de Jayanca que es como una hora y veinte minutos de Chiclayo enseñan en pueblitos que están a horas veinte y de ahí hay que tomar otro ómnibus otra media hora dos horas de ida dos horas de vuelta como los alumnos de la uni que tienen dos horas de ida dos horas de vuelta entonces muchos de los profesores se quedan a dormir en los pueblitos para evitar estar regresando etc etc no conocen a la población no entienden bien sus problemas algunos si son tienen la esperanza de contribuir algo positivamente a los alumnos pero hay otros que van simplemente porque bueno ese es el trabajo que hay entonces la situación en Perú para mí está empeorando más y más más y más no hay laboratorios de física en muchos colegios no hay yo no sé si en la uni el laboratorio de física se ha renovado es el mismo se están introduciendo equipos de medidas baratas por ejemplo estos ¿cómo se llama? Arduino los equipos Arduino esos son baratos aquí valen cinco dólares seis dólares hay que hacerle cierta programación pero programación elemental no más y se pueden usar sensores para medir aceleración distancia para medir fuerzas para medir presión compras el sensor apropiado y lo mides todo eso entonces este ese es el tipo de entrenamiento que se podría hacer a Perú a bajo costo pero la mayoría de profesores no tiene tiempo están enseñando en dos tres sitios y esa es la realidad muy bien Víctor muchas gracias por esta entrevista vamos a seguir en contacto para que nos cuente cómo evoluciona la educación la ciencia y tecnología en Estados Unidos muchas gracias un saludo saludos ha sido Víctor Coronel doctor en física profesor emérito de la universidad de la ciudad de New York hasta luego hasta luego nos vemos hasta el próximo encuentro con la ciencia chao chao la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro no hay futuro no hay futuro